Anuel AA será padre por cuarta vez ¿Cómo les parece que los rumores no paran de llegar? Y esta vez le estamos hablando de nada más y nada menos que de Anuel AA Quien estaría a la espera de su cuarto hijo, ahora con su novia Lauri Saavedra Quien mantiene al cantante más enamorado que nunca Que viva el amor señores, que viva el amor Recordemos que el 4 de julio del 2023, varios meses después de su separación de Yailin la más viral Anuel compartió una foto con Lauri Saavedra en un yate, confirmando así su noviazgo Durante estos meses de relación se ha visto al reggaetonero y la modelo venezolana muy felices E inclusive al cantante se le ha visto tranquilo en esta relación ¿Cómo les quedó el ojo? Por eso medios internacionales han asegurado que Lauri Saavedra y Anuel podrían estar esperando un hijo Y es que poco a poco el reggaetonero se ha visto más maduro y responsable en la crianza de sus tres hijos Enfocado con mi familia, con mi equipo de trabajo nuevo, tengo un equipo de trabajo bien nuevo El artista urbano está tan feliz y enamorado con su nueva novia Que sin lugar a dudas estuvo para él en el momento más difícil de su 2023 Durante su hospitalización en donde tuvo que parar su carrera por completo hasta que se recuperara Y en medio de tantos altibajos por los que el puertorriqueño ha pasado Crecen los rumores de que su pareja está esperando su primer hijo con la doble A De ser cierto sería el cuarto hijo de Anuel, después de Pablo, Gianella y Cataleya Los fans no han dejado de decir que Lauri es sin duda la mejor mujer que ha tenido el cantante Ya que según algunos se ve que lo consiente Diosito soy yo, no te olvides de mandarme una sí Ella es muy atractiva, lo tiene contento y se mira rejuvenecido Anuel se ve más sano y más tranquilo con esta mujer Se nota la madurez de ella Son algunos de los comentarios que en su mayoría reflejan simpatía por Saavedra Cosa que nunca Jailin logró cuando estaba de novia de Anuel AA Ay, ¿es en serio? Ya no creen en la vida La pareja se ve muy feliz actualmente Y esperamos que confirmen la noticia de su nuevo bebé en camino ¿Crees que Lauri ha sido una gran compañera en la vida del cantante? Te leemos en los comentarios Ella es la verdadera patrona Embarazo de Lauri Ahora me estoy mandando a la gente toda clase de fotos De ella, de que con barriguita Tú sabes la gente mi amor